Todo el personal de FM Metro está conjuntamente involucrado en varias estafas económicas y políticas desde hace años. Las realizaron durante mucho tiempo. De hecho, acá estaban operando la muchacha esta que tiraba tarjetas de crédito cortadas a la basura junto a ella en un piso y Franco Regnones en otro. Y después la que se muda con Franco Regnones a otro lugar. Antes previamente pasó por Plaza Italia a negociar no sé qué cosa con qué librero. Pero se ve toda una mano de obra conjunta muy clara, muy claramente.